como decía Cárdenas, y las cuestiones que tienen que ver con lo programático y las cuestiones que tienen que ver con carta. La verdad es que en las propuestas que le dio Eduardo, cuando yo intervino la asamblea anterior en relación a la propuesta que él usa de previsitar el prólogo de carta abierta, yo dije, acá hay que previsitar nuevamente si en el marco de carta abierta todos firmaríamos el acuerdo con el proyecto de ley de retenciones móviles que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández. Esa no estuvo en la iniciativa de Eduardo, seguramente porque hay muchas propuestas, y me parece que las propuestas en carta siempre se llevan adelante sobre la base de que quienes las impulsan. Yo cuando escucho de las intervenciones, escucho que viene un compañero de esas tres propuestas, y bueno, estas propuestas en realidad es un problema, porque en realidad acá no es que se hacen las propuestas para que la coordinación las tome y las desarrolle, acá se hacen las propuestas, y en un principio de carta abierta se armaron un montón de comisiones que desarrollaban las propuestas que se comentaban en las asambleas y las llevaban adelante. Entonces, el que viene acá y proclama una propuesta, tiene que hacerse cargo de tomar las medidas conducentes a que esas propuestas se desplieguen. Esa es la primera cuestión. De todos modos, quiero hacer un llamado en el sentido de lo que yo creo que carta abierta fue y no es. Carta no es un ámbito de debate. Carta se juntó por un posicionamiento de un conjunto de, digamos, intelectuales, como se le queda a decir, gente del pensamiento, gente de la cultura, decididos a una acción común en relación a la política que había denunciado el gobierno de Cristina y que había sido fuertemente enfrentado por la derecha, por los sectores tradicionales. Entonces, eso me parece a mí que es un punto programático esencial. Creo que, como dice hoy justo en la página 12, hay un desuncompasamiento muy grande entre las discusiones de unidad y las discusiones que tienen que ver con la realidad política de la Argentina de hoy. Digo lo siguiente, hoy como en aquel momento, y lo dijimos, lo dije también en las asambleas pasadas, pero ahora queda de una manera muy galvanizado como un eje central, el problema es que el frente en la Argentina, que es un frente contra el FMI, no es un frente contra el FMI, ¿a quién puede concebir que en un frente contra el macrismo se junten sectores que están dispuestos a romper con el acuerdo con el fondo con sectores que piensan, o podrían llegar a pensar que hay que ser críticos frente al plan del fondo, pero no se trata de romper con él. Hoy, romper con el plan del FMI, significa oponerse en todos los planos a que ese fondo sea implementado, a que los acuerdos sean implementados. En relación a lo mismo, quiero decir lo siguiente, el fondo no es ni mejor ni igual que antes, el fondo es un fondo peor. Esto debe ser subrayado, no es el mismo FMI de Beto Mux, es un fondo peor que el FMI de Beto Mux. La hipocresía del FMI y el discurso de los funcionarios que pasaron a ser sus servidores en la Argentina, dicen, bueno, el FMI ahora entiende sobre las cuestiones que tienen que ver con la pobreza y por lo tanto queda un margen del presupuesto que podría aumentar en caso de que las condiciones se empeoraran. Bueno, en caso de un carajo, las condiciones van a empeorar. Hoy le mostraba a Jalviño, al principio de la reunión, un último acuerdo de la cloica con el gobierno griego. En ese acuerdo, en ese texto aparecen los graves retrocesos en la tensión de la salud, de la educación, de las condiciones de vida, del aumento de la pobreza, de la destrucción de la economía griega. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Las políticas del fondo llevan hacia eso. Y el gobierno de Cipras no tiene nada que ver con nosotros. La verdad que no, se ha pasado del otro lado. Es un gobierno que ha instrumentado las políticas del fondo de mercado internacional y que ha llevado a su país a una situación de desastre. Tal vez Cipras podrá decir si yo no hubiera estado y hubiera gobernado otros, esto hubiera sido peor con la derechabilidad. Ese es un discurso que seguramente lo debe hacer. Estamos acá para hacer eso, para evitar, para hacerlo esto que es inevitable de la manera que menos vuela. Bueno, esto yo creo que lo debemos recordar. Esto yo creo que lo debemos recordar. De qué se trata este tipo de discursividad cuando el intento era oponerse a los gobiernos anteriores para llevar a cabo una política de cambio en Grecia y no una política de evitar que las cosas sean peores a las que son porque estoy gobernando yo. Ahora, yo me quiero referir justamente a qué hicieron, un puntito, a qué hicieron en la época del neoliberalismo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, todas las organizaciones de crédito internacional y también el fondo de mercado internacional. previamente a esto, en el modelo de Walton Woods, estas organizaciones que también estaban en el plan de Occidente en contra del grupo comunista en la época de la Guerra Fría, daban créditos para la infraestructura, para el desarrollo de infraestructura, para la penetración de empresas extranjeras, de capitales extranjeros, pero fundamentalmente créditos que tenían que ver con la penetración de esas indústrias en función de un desarrollo dependiente, lo digo sin grado de precisión, lo digo así en general, pero si uno analiza las carteras de crédito de otras entidades, había crédito para el desarrollo y crédito para la infraestructura. Se acabaron con la reconversión neoliberal. ¿Para qué daban? ¿En qué lo transformaron? Lo transformaron en créditos que tenían que ver con las reformas estructurales, esto es créditos para las privatizaciones, y créditos para las consecuencias macroeconómicas de las privatizaciones. O sea, los créditos para la atención de la pobreza, para focalizar en los sectores dañados, en lo que ellos llamarían los efectos no queridos, en lo que ellos mentirían como los efectos no queridos de esas políticas. De manera que no hay ninguna novedad que a los planes de apoyo aparezcan ligados este tipo de conceptualidades. No hay nada, nada de mejor en el Fondo Mundial Internacional, ni nada que se parezca a las épocas en donde el mundo era un mundo bipolar y el fondo atendía fundamentalmente a situaciones de balance de pagos, recomendando políticas de ajuste, de reducción de gastos, de cierre de déficit fiscal, pero acá le agregan otras cosas que antes no se discutían tanto. Las reformas que tienen que ver, lo que llaman reformas estructurales, la prohibición para que el Banco Central dé plata al tesoro, se meten en el tema de qué condiciones tiene que haber para remover a los directores del Banco Central, quieren una ley sobre ese tipo. Y para terminar con esta cuestión diagnóstica, quiero decir lo siguiente. Bujón le dio un reportaje hace pocos días a Bonelli, y ayer aparece un artículo de Pañi en La Nación, que los dos se refieren a la misma cuestión, que es, para que esto ande, no hace falta solamente la convicción del gobierno de Macri, sino la existencia de una oposición responsable. De una oposición responsable. Y por eso, por eso, en la carta de intención que firma el gobierno de Macri, pero que seguramente habrá redactado en Washington, se pone que se va a reformar la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, en un gobierno que le promete reformas institucionales, y que y hay un plazo, más o menos que el presupuesto de 2019 tiene que ser tratado rápidamente, que tiene que contemplar estas cuestiones. ¿Por qué se pone esto? Y esto tiene que pasar por el Parlamento. El fondo no quiere dar la Macri la posibilidad de evitar pasar por el Parlamento, porque lo que está exigiendo es la rendición también de la parte de la oposición, porque el gobierno de Macri es minoría. Si votan solo ellos, no pueden tener la aprobación de las leyes que la Carta de Intención requiere ser, requiere para ser aprobada. Esto lo tenemos que tener claro. Si el gobierno no obtiene parte del voto opositor para estas leyes, el plan, el proyecto, la Carta de Intención se cae antes del 2019. O sea, hay un tema en el 2018, hay otros mecanismos de wire, etcétera, de perdones, pero la cuestión se pierde. Ahora, muy bien, se iba a tratar el otro día en la sesión y yo digo, no es un acontecimiento puramente publicitario, porque esto merece una caracterización. Los tipos no bajaron. Digo, me refiero a los de la Argentina Federal, ¿se llama? Bueno, los de Argentina Federal y los de y los del Frente Renovador no bajaron por un cálculo político, porque piensan después, etcétera. O porque aquí hay una una fisura alrededor de lo que piensan. Como dijo Graciela Camaño en una entrevista que se le hizo hace mucho tiempo en la Radio 750 diciendo, bueno, nosotros podremos tener algunas coincidencias con el Frente para la Victoria, pero somos algo completamente distinto. Nuestro modelo de país es diferente. Entonces, ¿cómo se corta hoy la cuestión entre oposición y oficialismo en la Argentina? Se corta por la actitud que se tenga frente al FMI no por la actitud que se tenga frente a un presidente que en el marco del acuerdo con el FMI se puede caer, lo puede reemplazar a otro, no es Dios, no es ni siquiera una figura fuerte de la Argentina, es una estatua que han puesto los poderes y quedan respaldados porque pobrecito solo no se sostiene, la verdad que no se sostiene, no se sostiene a 10 reportajes con repreguntas, que es un tipo complicado desde el punto de vista de su relación con los Panama Papers, que no resiste un archivo de la capacidad de su volteada, o sea, como figura, es una figura que está puesta ahí para llevar la cosa adelante, pero es una figura que admite cambios, acá lo que pasa es que el plan de Grecia está muy claro, ahora se lo refinancia, le van a dar más plata para seguir con la reconversión, el problema es hacia qué Argentina vamos, y frente a la firma del plan del FMI es interesante el discurso que han asumido diciendo, miren muchachos, acá no hubo realmente un acuerdo, el Fondo Monetario está de acuerdo con lo que estamos haciendo, o sea, es peor, en vez de tener un gobierno posibilista y claudicante frente al Fondo que diga, miren, no podemos hacer otra cosa porque no tenemos un mango, lo que dicen estos tipos es que en realidad nosotros somos el Fondo y el Fondo somos nosotros y ellos son nosotros, esto es, nosotros somos ellos y ellos son nosotros, pensamos de la misma manera, nos va bárbaro porque los tipos dicen que hagamos lo que nosotros queremos hacer, en realidad, más allá de que esto es en cierta forma la verdad, los detalles técnicos y todo eso lo resolvieron allá en estos 15 días, se lo mandaron y acá firmaron derecho viejo sin ningún tipo de oposición, la verdad que el martes era un día muy importante, no era simplemente un día un día digamos que se resolvió, era el día anterior al ingreso de los 15 mil millones de dólares de préstamo del fondo y entonces me parece a mí que acá el problema está claro como estaba con la 125, no se trata acá que carta abierta tiene que ser un ámbito de debate en donde lo que yo estoy, lo voy a decir fuerte esto, lo que yo estoy planteando, yo opino esto y otro puede opinar otra cosa y Juancito, no, no, este es un punto de coincidencia o no es un punto de coincidencia, este es un punto, a ver, nos ponemos, tenemos toda la fibra para pensarlo de esta manera o no tenemos toda la fibra para pensarlo de esta manera porque si no estamos en lados diferentes compañeros, estamos pensando de manera distinta, entonces, yo voy a estar en carta abierta, si carta abierta define esta cuestión, yo creo que la tiene que definir, más allá de la declaración, carta abierta tiene que definir que va a impulsar un frente contra el FMI un frente que será con los peronistas y con los peronistas contra el FMI y que va a ser todo lo necesario para que la política que implica la gobernabilidad hoy en la Argentina fracase, en la Argentina no tiene que haber gobernabilidad con el FMI, tiene que haber una lucha para destruir la gobernabilidad y porque la gobernabilidad lo que significa es que predomina el criterio institucional para que se abren los caminos para que el poder ejecutivo pueda hacer la política de acuerdo con el fondo entonces si para hacerla fracasar no hay que dar quórum no hay que dar quórum si para hacerla fracasar hay que ir a votar en contra hay que ir a votar en contra esto es lo que divide a la Argentina entonces la verdad que si Solá no baja y después Solá se va a las provincias a sacarse fotos para armar el frente de oposición a mi me quiebra la cabeza Solá no me ayuda a construir nada me está destruyendo la cabeza de lo que hay que tener claro ahora si vos querés construir la oposición en la Argentina contra Mancri compañero o señor Solá como se diga vos bajás y votás y votás y lo mismo lo digo para los tipos que son diputados y senadores provinciales porque qué tanto lío acá acá hay poder de oposición porque ellos son minoría para parármese el plan del fondo y por supuesto y movilizaciones populares las va a ver las hubo la 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 hubo un millón un millón el otro día la va a ver el 9 de julio pero no tienen que ser movilizaciones que manifiesten el descontento con la política gubernamental tienen que ser movilizaciones que derroten que no les permitan gobernar con el plan del Fondo Monetario Internacional así está dividida la Argentina de hoy así está dividida la Argentina de hoy me parece que entonces tenemos un sentido si como con la 125 nos pronunciamos de esa manera y me parecería a mí que tendría que haber y esto no lo puede hacer Cartavienta en la condición que está hoy pero Cartavienta puede ser parte un gran texto filmado en donde hay un compromiso que tenga que tenga esta direccionalidad porque se quiere destruir a la Argentina y aparte hay que en ese lugar hay que decir estas cosas a ver de ser gobierno de ser de triunfar en la oposición habría en el futuro la posibilidad de gobernar con el plan del Fondo Monetario Internacional eso hay que decir que no hay que decirlo ahora no después no se trata de ganar para decirlo después se trata de decirlo ahora porque el problema empieza ahora y después estás metido en el baile y estas cosas ya se conocen como son después es mucho más difícil salir y coincido en esa dirección que si logramos que en términos de esa dirección y de un pensamiento que es un pensamiento no institucionalista en el peor de los sentidos en la Argentina esta esto es no un pensamiento en términos de cómo funciona el robo de los recursos institucionales de Argentina sino un comportamiento popular que es lo que corresponde para esta época histórica o populista como se quiera el problema es que la continuidad política del futuro gobierno es estrictamente en términos de cómo se construyó el discurso la épica y la lógica del kirchnerismo en el maduropevio no es otra ni puede estar impregnada por otra direccionalidad en ese sentido más allá de su candidatura más allá de su candidatura lo que es inoviable es que el frente opositor reconozca la conducción de Cristina Fernández de Kirchner esto es un reconocimiento previo absolutamente necesario porque implica un estilo que se tuvo en el periodo anterior que es ese estilo el que debe predominar la verdad que con respecto a las pasos presidenciales yo creo que la intervención de Alfredo me parece que es muy clara en ese sentido acá hubo experiencias de apertura para votos etcétera en donde votan los de otros en la de una eso nos va a llevar a la trampa de tener que después porque lo voy a decir no votar al que gane porque si vamos a un tipo de paso en donde te gana un tipo que te va y anda diciendo si no respecto al FMI vos no vas a poder respaldar el voto por ese tipo esa es la verdad yo no estoy dispuesto a votar ni a participar en un espacio que no se plantea claramente que no va a votar por alguien que no diga el primer día de gobierno rompe con el FMI y me parecería y prefiero que Carta Abierta no exista más si Carta Abierta no tiene esta posición de tener esa definición radical porque es acercada a su origen en la definición radical que tuvo en relación al 125 donde no importaba lo que salía sino lo que importaba es tomar una posición histórica la posición histórica en la Argentina de hoy es la construcción de un pensamiento revulsivo respecto a que el fondo se va de la Argentina si no no al gobierno y de legítimo aplausos